¿Qué es la Fórmula Magistral Homeopática? ¿Qué está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse? Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con onopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 2-88-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la impotencia impovible, esta fórmula actúa cuando hay una incapacidad para obtener o mantener una erección suficiente que garantice una actividad sexual satisfactoria. Y puede presentarse a cualquier edad, pero es más común a partir de los 40 años. Puede ser un signo de un problema de salud subyacente, pero después el cerebro que procesa toda la información y transmite las órdenes al pene a través de la médula espinal y los nervios erectores. Entonces, ante cualquier enfermedad o trastorno que afecte al cerebro, médula espinal, nervios erectores y, digamos, pudendos, puede producir impotencia. La disfunción eréctil puede ser orgánica, o sea, de origen físico o psicológico. No obstante, en muchos pacientes con impotencia de origen orgánico, se añade un componente psicológico. Y hay unos signos y síntomas de la impotencia, de la fórmula impotencia IMPOVIC, que puede presentar al paciente con depresión, ansiedad, problemas para obtener una erección, puede tener fatiga, cambios de humor, dificultad para tener una erección, reducción del deseo sexual y baja autoestima. Para los queridos colegas que nos están escuchando en las diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la fórmula impotencia IMPOVIC son argentum nitricum, damiana, licopodium, fosfóricum acidum, selenium, caladium y califosfóricum. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos, que por ejemplo podría ser la fórmula impotencia K, o la fórmula impotencia Caladium, o la fórmula impotencia Tamiana, la fórmula impotencia impocoral, o la fórmula impotencia sexual y los 21 antimiasmáticos K, que limpia, deshumora y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba o mail punto com para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa, no se olvide. Al comunicarse con nosotros a nuestro correo, me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a todos sus tejidos, a todas sus glándulas en sí, a todos sus órganos, va a todo su sistema inmunológico, inclusive activando su vida sexual porque va a tonificar o darle vida a las glándulas de secreción interna y va a haber una mejor producción de testosterona. Inclusive actúa desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerándolo y dándole vida a todas sus células. Inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Y al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y cuando hay unas causas de impotencia o la fórmula IMPOVIC, que podría ser generalmente, las impotencias podrían ser primero que todo por diabetes, por cáncer de próstata, por enfermedad cardiovascular, por exceso de alcohol, por tabaquismo, por estrés, por tensión alta, por enfermedad renal, por esclerosis múltiple, por enfermedad de Parkinson, por deficientes niveles de testosterona y ateroesclerosis. Y hay unas pruebas y exámenes que deben hacerse primero, que todo el examen físico por su médico. El Brasil le manda a hacer una prueba de tumescencia nocturna del pene, o un examen de sangre y orina, o un ultrasonido, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.